Hola que tal amigos esto es BoogieLokiesTV la televisión en YouTube En esta ocasión le estaremos hablando sobre Maluma y J.Barvin que hace una colaboración junto por primera vez ¿Quieres saber más? Pues quédate en el video y vámonos con el contenido En esta ocasión le estaré hablando sobre Maluma y J.Barvin que lanzaron por primera vez un tema junto y que ya es for all Los músicos colombianos de música urbana Maluma y J.Barvin se unieron por primera vez En una colaboración con el sencillo reggaetón, que pena, y un video grabado en Nueva York Según informó, según informó la discografía Sony En poca hora ya tuvo millones de reproducciones Se trata de una canción contagiosa, divertida y sexy Un sensual reggaetón que los une como artista colega e ídolos mundiales Subrayó el comunicado de Sony El video realizado en Nueva York comienza con un segmento de humor En el que ambos artistas imitan entre sí la expresión del otro Que lo caracteriza en las redes sociales Este lanzamiento conjunto se produce después de que ambos cantantes Se uniesen el pasado martes con otros artistas urbanos como Nicky Jan y Darillán Para mostrar, al considerar el poco apoyo que tuvo el reggaetón En las dominaciones de los grandes Hasta aquí el video de hoy Si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para que te mantengas informado Dale like a este video si te gustó Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!